Me da gusto saludar, por cierto, hablando de esta temporada vacacional de verano 2022-2023, la promotora de playas ha hecho un trabajo desde Caleta a la base, y bueno, después de lo que fue este huracán que a todo mundo afectó, me da gusto saludar al director Alfredo Lacunza, quien ha estado metido en este tema. Director, muy buenos días. ¿Qué tal, Julio? Muy buenos días, te saludo con gusto a ti, a todo tu auditorio. Pues aquí estamos, trabajando 50 días ininterrumpidos, sin parar, pero con buenos resultados. Pues sí, ya a un mes, dos semanas, hemos visto que le han metido ganas y que se van a cumplir las expectativas que este 15 debe de estar ya gran parte de lo que es tanto los centros recreativos de playa Caleta hasta la base. ¿No es así, director? Sí, Julio, mira, este pasado fin de semana, por ahí el 9, 10 de diciembre, el fin de semana, vimos muchísima gente ya en Caleta y Caletilla, en Papagayo, en El Morro, en diferentes playas, playas Suave, Dominguillo, Las Zamacas, Tamarindos. Entonces, realmente la franja de esta parte tan importante de la Bahía de Santa Lucía, pues ya prácticamente se encuentra restablecida. Estamos haciendo nosotros, esta semana comenzamos a partir del 11 de diciembre, y a cerrar esta y la siguiente semana con el cribado fino. Estamos distribuyendo personal, en este momento inclusive se encuentra personal temporal y de promotora en la franja de la playa del Morro, lo que es Juan Serrano, Plaza Israel, cribando metro por metro para poder, obviamente, retirar cualquier residuo de vidrio o cristal. Así es. Y seguiremos trabajando hacia del presidente hasta Icacos, ahí hemos pedido también que los prestadores de servicios turísticos, quienes se han sumado en las tareas de limpieza, pues ahora en las tareas de cribado, pero tenemos un 95% Julio ya de las playas restablecidas, y solamente nos falta la última fase, que es la cribada. ¿Tienes un total de cuánto se generó en total hasta esta fecha de basura, director? Sí, tengo un total de 7,700, 7,650 toneladas hasta el día de ayer, más lo que se acumula este día. Usé un promedio Julio Auditorio en 50 días de como de 160 toneladas por día. Sí, sí, adelante. Es un mundo de basura, sin embargo, pues bueno, los resultados ahí están, el trabajo y la determinación de avanzar por un Acapulco limpio y que esté listo para esta temporada nos ha dado la obligación de dar resultados, la gobernadora quien ha encabezado desde el primer día los trabajos de la reconstrucción de Acapulco, no ha sido fácil, pero estamos logrando el objetivo, Julio. Pues sí, ya ayer puso en marcha el operativo, ¿qué se espera, director? Pues mira, vimos una fuerza de tarea y de seguridad increíble, Guardia Nacional, Secretaría Marina, Policía del Estado, Municipal, Bomberos, Protección Civil, todas las dependencias que estarán obviamente activas en todo el estado de Guerrero y nosotros obviamente la parte que nos corresponde, pues simplemente en la atención, ya tenemos los guardavidas desde hace dos semanas que están distribuidos en sus áreas, tenemos una gran expectativa de afluencia de turistas, esta mañana me preguntaban si se va a permitir acampar, en otras ocasiones pues se ha tolerado, y creo que en esta ocasión no va a ser la excepción, creo que la situación lo amerita, así que pues bueno, se espera que mucha gente vaya a acampar en la playa. Sí, pero también van a haber pues lo necesario para la recolección de basura, para que no genere también una situación de que vayan a dar a la playa, ¿no? No, nosotros vamos a redoblar esfuerzos, Julio Auditorio, en la recolección de basura en la zona turística y obviamente coordinados con el municipio también para hacer lo propio, pero sí definitivamente vamos a hacer un frente amplio en el tema de la recolección para pues obviamente evitar que se dejen las playas sucias y también esperamos en la consideración de los turistas, de los paseantes, visitantes, que nos ayuden simplemente a dejarla como siempre en los contenedores. Pues sí, un reconocimiento pues al trabajo que vienes realizando, porque también te vimos ahí en el Parque Papagayo también apoyando la limpieza, que realmente pues la verdad, donde quieran los pasos que van hacia la costera, desde la base hubo cientos y cientos de basura, árboles, y más que nada el tipo, esta situación de cristal, de láminas, sí se ha limpiado lo que son las orillas de la playa, porque digo, para evitar accidentes, director. Mira, Julio, estamos hoy en una reunión con todo el personal de la promotora para ver las acciones a tomar. Obviamente empecemos a hacer un recuento de todas las situaciones del día cero, empezamos a habilitar carriles, banquetas, hicimos una planeación, Julio, nosotros no actuamos por actuar, actuamos de una manera planeada para que los resultados se dieran y ahí está, liberamos carril confinado, banquetas, franja de arena, retiro de embarcaciones, estamos removiendo todo, inclusive hemos apoyado a colonias que están cerca del área, porque la gente ha necesitado esa intervención, un albergue de mascotas, unas escuelas, hemos ampliado, como tú bien mencionas, también apoyamos el Parque Pagayo, lo seguimos apoyando porque es el pulmón de Acapulco, porque es el parque que tenemos aquí en el municipio y también lo tenemos que cuidar como un patrimonio de nosotros, así que estamos en todos los frentes donde podamos estar, Julio, y obviamente muy satisfechos con el resultado, contentos con lo que estamos haciendo y la fortaleza la sacamos nosotros de las acciones que estamos implementando y de que la gente obviamente se sienta contenta. Te agradezco que me hayas recibido la llamada, director Alfredo Lacunza, ¿algo que desees agregar? Agradecerte, como siempre, la atención que tienes con nosotros en Promotora y el reconocimiento es en lo externo a mis compañeras y compañeros de Promotora de Playas que son los guerreros y guerreras que están al frente de estas actividades que realizamos. Y simplemente decirle a todo tu auditorio que estamos trabajando, que nos ayuden a mantener las playas limpias, que obviamente Acapulco está y seguirá de pie por mucho tiempo y por siempre. Ok, estaremos al pendiente. Gracias, director Alfredo Lacunza. Buenos días, gracias. Bueno, es el director de Promotora de Playas. Es que es un trabajo, la verdad, que vienen realizando estas dependencias.